Mi suegra me llevó ya al médico, cree que estoy enferma. ¿Y lo estás, Meche? No, ni de chiste, yo no tengo nada. Pero ella dice que estoy pálida, ¿a poco sí? Sebastián no me interesa tanto como hombre. Tú sabes que me casé sin amor, pero es demasiado. Ay, ¿de qué te quejas? Sebastián quiere vivir como si fuera soltero, está mal acostumbrado. ¿Qué? ¿Falta mucho a sus deberes, mística? Bastante, tía. Y no es que me importe tanto, pero tampoco quiero que me lo quiten. Ay, qué tontería. ¿No se habrá casado contigo para divorciarse después? Yo tampoco lo creo, tía Paz, pero anda demasiado suelto. Y me veo obligada a hacerle escenas de celos para amedrentarlo un poco. Y eso me molesta. Ay, Sebastián es un hombre de mundo. Sus aventuras sí las tiene, deben ser superficiales. El hombre es susceptible de enamorarse, tía. Y cuando ello sucede, echa por la borda los convencionalismos. No, 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 no. Tu marido sabe lo que quiere. No, tía Paz. Ese es el problema, que no sabe lo que quiere. Y me está cansando su actitud. Le ruego que no le diga nada a ella, doctor Torres. Es muy impresionable. Si usted confirma que está embarazada, me lo dice solamente a mí. Yo la iré preparando para la maternidad. Muy bien, como quiera. Ella cree que está enferma de otra cosa. Suele ocurrir que a las mujeres muy jóvenes les asusta el tener a una criatura. Eso exactamente es lo que le pasa a mi nuera. Mi hijo está loco por tener un niño. Y no queremos que se nos vaya a malograr. ¿Comprende? Sí, comprendo. Como le digo, señora, estoy un poquito mejor. ¿Y Meche? No ha venido. Ya no viene tanto. ¿Y su otra hija, Rosario, no está? No, salió a buscar empleo. De eso quería hablarle. ¿No la han mandado a buscar de la oficina donde trabajaba antes? Sí, hace un rato vino un mensajero. Oh, no que no vuelva, don Manuel. Impida que Rosario regrese a ese trabajo. Pero si a ella le gusta mucho su chamba. ¿Por qué lo dice, señora? Porque... Porque puede encontrar uno mejor. No, no, no. No creo. Rosario estaba muy contenta en ese sitio. Lo que sucede es que ahora no va a trabajar con don Rodolfo, sino con don Sebastián y no es lo mismo. ¿Qué pasa con ese don Sebastián? ¿Qué sabe usted, señora? No, 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 nada. ¿Qué hubo, papá? Ay, hola, señora Mancilla. ¿Cómo estás, mi Candy? ¿Qué hubo, Meche? Meche, qué bueno que llegaste. Estaba explicándole a don Manuel que es mejor que tu hermana Rosario no trabaje más en esa oficina. Ah, pero si ella no está allá, ya la corrieron. No, acaban de mandarla a buscar de nuevo, Meche. Ay, ¿la mandaron a buscar otra vez? Ay, virgencita, qué bueno. María Mercedes, es mejor que tu hermana busque empleo en otro lado. Ay, pues si ese es bueno, en esa oficina le iba re bien. Pero ahora no va a trabajar con don Rodolfo, sino con don Sebastián. Híjole, ¿y qué? ¿A poco no es igual? No, Meche, don Rodolfo es muy serio. Híjole, ¿y ese tal don Sebastián, a poco es de los jefes que molestan a las empleadas? ¿Y María Mercedes? Se fue a casa de su papá. ¿Y qué dijo el médico? Está embarazada. ¿Y María Mercedes qué dice? No, ella no sabe nada. ¿Cómo? Yo me puse de acuerdo con el doctor Torres para que no se lo dijera. ¿Y él aceptó? Le mentí, ¿para qué aceptara? Y ahora, mamá, ese niño no puede nacer. Ay, no digas más eso, mamá, por lo que más quieras. Por tu propio hijo no lo repitas. Por mi hijo lo hago. Además, además quedamos en que la criatura no es de Jorge Luis. Santísimo sacramento que el Señor no te escuche. En sus manos estuvo el haberme evitado todo esto. Tengo poco tiempo. Tenemos poco tiempo. No he dicho que su nuevo jefe, don Sebastián, le falta respeto a nadie. Pero creo que cuando a una la despiden de una oficina, debe ser penoso volver. Ay, pues Rosario se va a ponerte contenta cuando lo sepa. Y se va a empeñar en regresar. Está bien, pero una cosa sí te voy a pedir, Meche, y es que tú no vuelvas por allá. Ay, no, eso sí lo tenía pensado. El día en que Rosario no llegue a su hora, pues la voy a esperar en la calle. Pero es que a su oficina ya no voy a entrar. No voy a hacer que la regañe por mi culpa, ¿verdad? Muy buena idea. Te resulta difícil hacerla de madre para tus hermanos, ¿verdad? Pues la que más trabajo me da es Rosario. Andrecito ya está encaminado en el internado. ¿Y Memo? Ay, por Memo ya no puedo hacer nada. Él ya está echado a perder por completo. ¿No ha venido más por aquí? Pues yo creo que no. Aunque mi pa a veces me lo oculta. Dios te bendiga, hija. Eres muy buena. Y por eso has logrado meterte en mi corazón. Café y galletita para todos. Ay, qué rico. Ay, muchas gracias. Ay, ustedes no saben. Mi suegra me llevó ya al médico. Cree que estoy enferma. ¿Y lo estás, Meche? Hombre, ni de chiste. Yo no tengo nada. Pero ella dice que estoy pálida. ¿A poco sí? Bueno, en realidad sí estás un poco pálida. Pero pareces estar saludable. No, pues la señora se lleve re fuerte como un cañón, ¿verdad, papá? El médico no me encontró nada. Solamente me mandó unas vitaminas. Menos mal que esa señora se ocupa de ti. Es rarona, ¿eh? Unas veces parece re buena onda conmigo. Ay, pero otras es bien mala, así como bruja. ¿Y tu marido cómo es? Bueno, él me quiere. Sí, Jorge Luis, sí me quiere. Lo pareces muy convencida. Claro que sí. Lo que pasa es que... Ay, ¿saben una cosa? Me voy a comprar un carro. No, 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 por Dios. Ahora es un peligro manejar en una gran ciudad. Y sobre todo para las mujeres. Ay, doñita, si aquí hay un resto de chavas manejando. Puro café al volante. Pero tú no lo harás. Te lo prohíbo. ¿Entiendes? Te lo prohíbo. Qué bueno que se me ocurrió venir por mi carta de recomendación para buscarme otra chamba. De todas maneras, uno de nuestros empleados le había dejado mi recado en su casa para que trabaje directamente conmigo, Rosario. ¿Trabajará ahora sus órdenes, don Sebastián? Sí, y su sueldo será un poquito mayor. Gracias, arquitecto Ordóñez. Se lo agradezco mucho. Podría aprender a manejar una computadora. Eso es fácil. Sí, yo quiero graduarme de secretaria ejecutiva. Así se hace. Además, yo no soy tan exigente como don Rodolfo. Su hermanita puede venir a buscarla cuantas veces quiera. No, no, no. Ella no va a venir más porque es bien peleonera. ¿A poco usted no sabe que por su culpa me despidió don Rodolfo? Le digo que conmigo las cosas son distintas, Rosario. Yo tendré mucho gusto en ver a su hermana por aquí. Las disputas de ustedes, que no son otra cosa que problemitas de familia, no me afectan. No me asustan. De todas maneras, es mejor que Meche no venga. Ah, no, no, no. Deje que venga. Deje que vea lo bien que usted estará en mi oficina. Y hasta, si quiere un trabajo aquí, que lo damos. ¿A Meche? No, don Sebastián. Sí, es una mujer muy bruta. No sabe nada de nada. Apenas lee y escribe. Bueno, podría aprender a manejar el conmutador. Eso es fácil. Es que no sabe ni hablar. Bueno, podemos enseñarle. Además, no va a querer, don Sebastián. Ella no necesita trabajar. Tiene dinero. ¿De veras? ¿Mucho dinero? Pues no sé cuánto, pero tiene. Yo pienso que no venga por aquí porque ustedes me pueden volver a correr. Yo le aseguro que no, Rosario. Es más, quiero que venga. Quiero verlas a las dos bien llevadas. No hay nada que me moleste más que dos hermanas o dos hermanos disgustados. Yo me peleo con ella porque me mole mucho. Ay, ya le daré yo consejos para que la deje en paz. Dígale que tendré mucho gusto en verla por estas oficinas. Se lo dice, ¿eh? Y puede quedarse trabajando hoy mismo.